La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentará denuncia penal ante el agente del Ministerio Público de la Federación en contra de quién o quiénes resulten responsables del incendio forestal ocurrido desde la tarde del domingo 8 de abril en el área natural protegida conocida como Cañón de San Lorenzo de la Sierra de Zapalanimé. Informó que una vez que se puede ingresar a la zona sinistrada, inspectores de esta Procuraduría realizarán el peritaje de daños ambientales en esta área, que en su parte baja presenta características desiérticas. Además de que en la parte alta alberga bosques de pino y encino, así como una gran variedad de especies de flora silvestre como matorral rostefilo y pastizales. La titular de la Secretaría del Medio Ambiente en Coahuila, Eglantina Canales, manifestó que ante la magnitud de los daños ambientales, los cinco jóvenes que se vieron involucrados están en deuda con la sociedad, a la cual deben una disculpa. Fue el miércoles que se controló al 100% del incendio, en las cuales hubo afectaciones de alrededor de 450 hectáreas.